Desde mi más tierna infancia en Esparta, supe que mi destino estaba entrelazado con el eco de las lanzas y el rugido de la batalla. Criado entre las duras disciplinas de la AGOG, cada día era una prueba de resistencia y cada desafío un paso hacia la forja de mi carácter. Recuerdo los primeros días de entrenamiento, cuando las espadas de madera eran más grandes que mi propio cuerpo. Mis músculos se quejaban, pero mi espíritu se endurecía como el bronce bajo el yunque del herrero. La competencia con mis compañeros no era solo por la victoria en la arena, sino por el derecho de ser considerado digno de llevar la espartana coraza. A medida que crecía, los rigores del entrenamiento aumentaban. Las noches eran cortas y el frío del amanecer penetraba en los huesos mientras realizábamos nuestras prácticas militares. Pero cada gota de sudor era una ofrenda al dios de la guerra. Y cada cicatriz, un testimonio de mi compromiso. Los pesares llegaron con la pérdida de amigos en la AGOG, cuerpos caídos que yacían en el suelo de la arena como ofrendas a Ares. Pero también aprendí la importancia de la camaradería, forjando lazos más fuertes que las cadenas de cualquier prisión. En la soledad de la AGOG, encontré hermanos de armas que compartirían tanto la risa como la carga de la batalla. El día de mi nombramiento como soldado de Esparta fue una mezcla de honor y deber. Con la coraza ajustada y la lanza en mano, me miré en el espejo de bronce, encontrando la mirada de un guerrero reflejada. El peso del casco sobre mi cabeza no era solo metal. Era la responsabilidad de llevar el orgullo de mi pueblo en cada paso que diera. En el fragor de la primera batalla, los recuerdos de la AGOG se fusionaron con el presente. La tierra temblaba con el estruendo de mil soldados y el calor de la lucha ardía en mis venas. En la vanguardia, donde la muerte yacía tan cerca como la sombra de un enemigo, entendí que cada golpe y cada sacrificio previo habían sido la preparación para este momento. En el campo de batalla, entre el choque de lanzas y los gritos de guerra, me convertí en la personificación de la esencia espartana. Mis pasos resonaban como el trueno que anuncia la tormenta, y mi lanza se movía con la precisión de una flecha liberada. Cada herida era un tributo a la valentía, y cada victoria una ofrenda al espíritu indomable de Esparta. Así, de niño inquieto a soldado forjado en la fragua del combate, mi historia se entrelazó con las leyendas de mi tierra.